Nueva jornada para el Fundación Albacete Nersus que este fin de semana se medirá al Sporting de Huelva. Un partido que en principio se debería jugar el 28 de diciembre, pero al clasificarse España para el Mundial de Canadá 2015, este fin de semana no tendrá competiciones internacionales y aprovechará para jugar la jornada 13. Un equipo que lleva bastantes años en primera división. Suele cambiar bastante el jugador durante la temporada, pero la manera de jugar sigue siendo la misma. El entrenador lleva muchos años siendo el mismo. Es un equipo que arriba tiene tres jugadoras muy rápidas, que casi son las que le dan todo el potencial al equipo y atrás es un equipo que se le puede buscar las cosquillas porque su defensa es lenta, la portera aunque ha sido internacional y eso tampoco da garantías de que sea un seguro. ¿Y cómo puede ser el partido contra las onubenses? Muy igualado, además estamos los dos equipos con urgencia de puntos. Estamos igualados a cuatro puntos, ellas necesitan ganar y más en su casa. Vienen de jugar también con equipos fuertes, Valencia, Barcelona y nos hemos metido ahí los dos equipos en una mala racha. Pues va a ser un partido igualado porque ellas más o menos están igual que nosotras. Están iguales a puntos, pero ellas tienen jugadoras como nosotras que también tenemos jugadoras buenas. A pesar de las últimas tres derrotas, las albaceteñas confían en lograr un buen resultado frente a las Andaluzas. Sí, además que ahora tenemos otra vez otros dos partidos fuera, que es Huelva y Atlético de Madrid, y luego recibimos aquí a Bilbao, a Atleti de Bilbao. Entonces tenemos ahí de esos tres próximos partidos el más asequible, por decirlo de alguna manera, es este próximo, el Sporting de Huelva. Ya va tocando, llevamos unas jornadas que no puntuamos, desde el Sevilla, bueno, más bien desde el transporte de Saer Caine, pero bueno, esta semana ya toca sí o sí y lo estamos preparando durante toda la semana para ello. Y para este partido, la enfermería no termina de vaciarse. Pues la enfermería sale en unas y entran otras. Ahora está Alí con un eguince de tobillo, Cañete con un golpe en la rodilla, que son dudas, bueno, dudas o casi descartes para este sábado. Las demás, en principio, y si no cambia la cosa, estarán disponibles. El partido se disputará el próximo domingo a las 12 en los campos federativos de la Orden.